A un abismo de aproximadamente 100 metros, dejando hasta el momento 10 personas muertas con 14 heridas. Este fatal accidente ha sucedido cerca de las 3 de la madrugada cuando este bus se desplazaba por la carretera Cusco-Puerto Maldonado, en la altura del distrito de Marcapata, hasta el lugar ayudado de la policía, a un abismo de aproximadamente 100 metros, dejando hasta el momento 10 personas muertas con 14 heridas. El hospital accidente ha sucedido cerca de las 3 de la madrugada cuando este bus se desplazaba por la carretera Cusco-Puerto Maldonado, dentro del distrito de Marcapata, el lugar ayudado de la policía, a la carretera Cusco-Puerto Maldonado, a un abismo de las 4 de la madrugada cuando este bus se desplazaba por la carretera Cusco-Puerto Maldonado, que se desplazaba por la carretera Cusco-Puerto Maldonado y por la carretera Cusco-Puerto Maldonado.